Quiero hacer algo de música. No puedo poner música en los streamings porque llega YouTube y me corta inmediatamente y encima los dueños de los copyrights vienen y me acusan de cosas horrorosas, de robarlos y de hacer cosas aterradoras por compartir y por promover el trabajo que hacen en la música. Entonces, pues, cuando se oye bien, se oye mal, parece que se oye bien. Si no están protestando, es que se oye bien. Bueno, no puedo poner música. Nada me gustaría más que poner una o dos canciones y hablar de sus autores o de sus intérpretes o del cover en particular. Últimamente, además, por alguna curiosa cuestión, la pandemia y el confinamiento que han sufrido los artistas y el hecho de no poder viajar, que para la mayoría de los artistas es lo que les da de comer, es lo que es la vida, ha llevado a que salgan un montón de discos de covers, de todo lo que a los músicos les gustaba y ahora han aprovechado para en los estudios, en sus estudios de sus casas, hacer sus álbums de covers. Y hay un montón de covers buenísimos, pero si no, por lo menos les voy a recomendar. Y yo quiero empezar recomendando a mis grupos favoritos de este momento, pero no míos, no porque sea hoy yo. Es que Bruce Springsteen dice que están sonando muy bien y Elton John dice que la canción que estoy recomendando en concreto le gusta muchísimo. El otro día la puse en su programa de radio, Elton John. O sea, que sabrá más que yo y sabrán más que yo Elton John y Bruce Springsteen. Se trata de Larkin Poe, Larkin Poe son las dos hermanas, Rebeca, a que ven ustedes allá a la izquierda con la Stratocaster, Rebeca Lovell y Megan Lovell, a la que ven con una lap steel adaptada para poderla llevar a la cintura como un dobro, una de estas guitarras de resonador, una guitarra que se usa un slide para tocarla, es una guitarrista de slide excepcional. A estas chicas las conocí hace 15 años cuando tenían 15 años, cuando la menor tenía 15 años. Y hacían bluegrass con su hermana mayor y eran las hermanas Lovell o Lovell. Y a mí me gustaba mucho el estilo que tenían y tal, pero bueno, la hermana decidió que se retiraba de la música, se casó, tuvo hijos. A ver, que no se puede casar y tener hijos y seguir en la música, las dos están casadas, por cierto. Pero ellas decidieron seguir adelante y entonces usaron el nombre de Larkin Poe, que es un tatarabuelo suyo que tienen, que era primo de Edgar Allan Poe. Entonces esto ya le da un interés peculiar al nombre de Larkin Poe. Y decidieron entrar a la música saliendo un poco del bluegrass hacia lo que se llama el rock de raíces, es decir, el rock basado en el folk, el rock basado en el blues, el rock basado en la música de los apalaches, en la música del sur de los Estados Unidos y en el blues. Y en el blues han hecho cosas maravillosas, covers de Son House, covers de Howling Wolf, covers de Robert Johnson, por supuesto. Y entonces, el sábado por primera vez aparecieron en la televisión estadounidense, cantaron tres canciones, una de las cuales es la que estoy recomendando precisamente. Es decir, si ven aquí abajo en la descripción, los que son muy listos ya lo vieron y algunos hasta allá le picaron, pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo después, da igual. Está su Holy Ghost Fire, que es el que le gustó muchísimo a Elton John, su Holy Ghost Fire que acaban de tocar en la televisión de la CBS. La música es vida, la música es fantástica, somos el único animal que hace música consciente de que hace música. No me refiero a los cantos de las ballenas, no me refiero a los cantos de las aves, me refiero a la conciencia de crear música y de utilizar reglas armónicas y melódicas y rítmicas para generar belleza nueva. A mí, muchos lo saben, si hubiera tenido yo quizás la oportunidad de estudiar, si hubiera podido tener buenos profesores, antes que otra cosa habría yo sido músico. Así que los dejo con la idea de que vean el Arkin Poe, escuchen el Arkin Poe, tienen varios discos buenísimos. Ah, y un detalle importantísimo, tienen errores, no usan autotune, o sea que a veces arañan una nota un poco. La imperfección es parte de la perfección de la música, el autotune es para idiotas. Tienen su propia productora, producen sus propios discos, tienen su propio sello disquero, no dependen de nadie que les diga vístete así, canta así, baila así, son como son. Y como son, son uno de los grupos de rock, una de las bandas de rock. Generalmente solas las dos, pero que tienen también un excelente bajista y un excelente baterista acompañándolas. Uno de los actos que yo encuentro más interesantes en el rock de la actualidad. Dicho lo cual, vamos a meternos con gente, que es lo que a la gente le gusta que haga. A mí me encanta, no es por nada.